El Bochinche ¿Cuál? Hoy es jueves, ¿verdad? Claro Ay, sí Ustedes recuerdan una vez que la Tora se fajó con la dueña de mi república en un pasillo de una plaza por un local comercial Yo recuerdo que pusimos imágenes Claro que sí Que se manotearon y todo Y tenemos hasta las imágenes por ahí Ok, ese bochinche ¿Qué es la dueña? Ese bochinche estaba inconcluso hasta el día de hoy ¿Cómo así? El día de hoy culmina con la victoria de... La Tora Ay, ese se llama la novela ¿Gamó la Tora? La Tora le vence el pulso y han allanado la oficina de mi república, mira O sea, sacaron todo Sacaron todos los motetes de la morena Saquearon todo que estaba allí No puede ser Eso fue ayer en la tarde que pasó ese bochinche Ay, mira, esa es la imágenes de cuando se fajó la Tora con la... Que se dijeron de todo Claro, la Tora le dijo de todo Ya va, el término es allanado o fue que abrieron para que desalojaran Un desalojo Un desalojo Un desalojo, que es correcto Porque allanamiento es cuando tiene una deuda Exacto, en este caso es un desalojo No van a abocar algo Ok Un allanamiento Un allanamiento es de todo Un allanamiento es tanto Los inquilinos de la plaza Yo tengo entendido que en esa plaza En ese nivel donde está todo eso Que fugía allí o funcionaba El partido, la quinta república De Lugarcía, de Soto Jiménez Exactamente En esas instalaciones La Tora va a montar un canal de televisión Tienen todos los equipos Y ya frenado y parado Para poder aperturar su canal Que perra la Tora Que perra la Tora Me habían informado Con anterioridad Que es la localera de la Tora Ella me entiende los papeles Que compró su inmueble Ok, ya quedó claro eso Pero entonces ahora es infierto Lo que va a suceder Con las instalaciones de mi república Pero por Dios Coño, me parece mal Yo creo que Magali debe tener ya Algún hueco donde poner las oficinas Ella tiene un salón de belleza Lo va a montar en un salón No, no, no Ella tiene un salón de belleza En esa plaza hay más espacio Y va a montar allí su agencia Para darle su plazo a la niña Magali lo que más tiene es Magali lo que más tiene es relaciones Se mueve bastante y apoyo Tú vas a estar segura Que vas a conseguir un local Mejor que ese Ella vende y renta inmuebles Y tiene su dinero Magali Si no, háblate con Iván Ruiz Que fue el productor de la última edición Mira Y que te meta en su publicitario Neuronas Creativas Magali tiene dinero Magali tiene dinero Y relaciones Vende muebles Vende muebles con la mamá de la Mi república Claudi Que tiene dinero Y que te alquila un local ¿Tú supiste a ver qué le pasó a Magali? Vamos a una pausa ¿Qué le pasó a Magali?